Tomás Massa expone la accesibilidad de los esteroides en Tailandia. Sí. ¿Puedo ver? Solo un poco. Ok, gracias. ¿Es legal? Sí, son legales. Es una banda, amigo. Mirá lo que tiene. Winstroll, sí. Es como comprar dulce, es increíble. Winstroll, sí. Oh, sí, sí, sí. Están en su lado. Ya. ¿Cuánto es esto? Es un canamelo. Ah, mil ochocientos, mil novecientos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Winstroll, no. Esto es lo mismo. Ah, porque uno vale más caro, boludo. Mil ochocientos, ¿cuánto es un dolar? Pero como que... Mil ochocientos son como cincuenta dólares. ¿Cincuenta dólares vale? Más barato que la caratina seré esto. Ok. Black Dragon. Es una marca, Black Dragon. Synthética. Y... Trembolone. ¿Trembolone? No. Trembolone. No. Sí, muy bien. Ok. Um... 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 Tomorrow, I'll come back. Because I don't have money in this moment. Ok. Ok. ¿Qué? ¿Qué dijo? No, 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 no. ¿Qué dijo? Ok. Bye, bye. ¿Qué dijo? Sí, quiero que lo repuntió. Tailandia se ha convertido en un destino popular para los fisicoculturistas que buscan mejorar su apariencia física mediante el uso de productos químicos. La reputación del país se ha cimentado en la fácil disponibilidad y los bajos costos de estos productos, a pesar de que la ley exija una prescripción médica para su venta al público. Sin embargo, en la práctica muchas farmacias no priorizan este requisito, lo que facilita que cualquier persona pueda adquirirlo sin mayor dificultad. Recientemente Thomas Massa ha puesto de manifiesto esta realidad, destacando la notable facilidad con la que se puede obtener este heroides en Tailandia. Pero no te vayas porque en esta ocasión quiero pedirte un favor. Me encantaría que juntos le demos una mano a Cauti, quien es un artista argentino y viene trabajando en su música hace varios años. Desde nuestra parte nos gustaría darle algo de exposición, y vos ayudaría muchísimo dándole la oportunidad de escucharlo. Es solamente eso. Te dejo el link de su última canción en la descripción, quien dice, tal vez te estoy presentando a tu nuevo artista favorito. Desde ya muchas gracias y nos vemos en próximas noticias. Mucho amor. Te veo y te digo. Dímelo. Titi, tímelo. Mariposas andan volando a mi alrededor. Adiós